Hola hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que el vídeo se encuentren de maravilla. El día de hoy les traigo un vídeo de favoritos. Les voy a estar mostrando las cositas que más he estado utilizando en el mes de septiembre. Y la verdad es que también me encantaría que ustedes me dijeran las cositas que más han estado utilizando en este mes de septiembre, ya que me encantan sus recomendaciones. Porque la mayoría de las veces, bueno más bien todas las veces que ustedes me han recomendado un producto o algo de maquillaje, me ha funcionado excelente y eso es gracias a ustedes. Pero bueno, ya no me enrollo más y vamos a comenzar con el vídeo. Lo primero que quiero enseñarles son estas paletas de Adara que muchas de ustedes, yo creo que ya sabían que iban a ser mis favoritas. Porque la verdad es que son paletas increíbles y no las han probado. Se las recomiendo muchísimo si quieren probar algo de bajo costo y que sea de buena calidad. Las he sacado en varios vídeos y sé que a lo mejor tal vez algunos ya están cansados de verlas, pero no lo puedo evitar, son demasiado económicas y me encantan. Otra paleta que también he estado utilizando muchísimo es esta y es la Peanut Butter de Too Faced. Esta paleta, Dios mío, tiene colores preciosos, tiene colores como muy neutrales, pero así como tiene colores neutrales también tiene este color de aquí que le da un pop a la paleta. Entonces está muy bien porque siento que este color moradito lo puedes combinar con cualquiera de todos estos colores que hay aquí. Me encanta también para utilizarla a diario, no sé, se me hace súper súper bonita. Aparte que la pigmentación de esta paleta definitivamente, bueno, la palabra que podría utilizar sería majestuosa. De hecho esta paleta la traigo ahora mismo en los ojos y estoy utilizando como tono de transición Spray the Love. Arriba de ese traigo Peanut Briefly. Briefly. Y por último traigo, bueno, no por último, casi por último traigo Nots About You en toda, bueno, en todo el párpado móvil y después en lo que es el abrimal traigo Bananas, que es un color también súper súper bonito. Me encanta esta paleta. El olor, el olor es riquísimo, huele exactamente a cacahuate, a crema de maní. ¿Qué más puedes pedirle a una paleta que huele bien, que tiene colores súper lindos y que es súper pigmentada y cremosita? Aparte, el empaque. Después tengo aquí esta base de maquillaje que es de Too Faced, es la Born This Way, que ya les había hecho una reseña y yo sé, yo sé, me van a matar porque en esa reseña les comenté que esta base no me había funcionado muy bien ya que mi piel es súper grasosa y me la dejaba todavía más grasosa, como un foco. Pero es de esos productos de maquillaje que conforme los vas usando cada vez más te van gustando, ¿me entienden? Es que te deja la piel súper súper bonita, la utilizo como primer, eso sí, siempre utilizo primer abajo de esta base de maquillaje y la tengo que sellar con polvos porque si no, mi cara, no quieren saber cómo se pone. Pero se ve tan bonita sellada con polvos sueltos, se los juro, es como si dejara tu piel como piel de bebecito, es increíble. De verdad se la recomiendo mucho más si tienes la piel seca, te va a encantar. Aparte que deja un acabado muy natural, es de cobertura media, eso sí, y se supone que es libre de aceite, pero... Y me encanta sellar esta base con estos polvos sueltos de aquí de la marca Laura Mercier. Como que quise intentar pronunciarlo y en Laura Mercier, Laura Mercier, ignoren eso. Bueno, me encanta sellarla con estos polvos de aquí de la marca Laura Mercier. La verdad es que estos polvos, no me van a creer, pero son los mejores polvos sueltos que he probado hasta ahora. Sobre todo porque no me dejan una capa blanca en el rostro y también es como que súper amigable con las fotos. Así que si te quieres sellar tu base de maquillaje con polvos sueltos sin que las fotos se vean como que el flashback, esta es perfecta para esto, te deja la piel súper suavecita, como bien de durazno. Este es el tamaño más chiquito que había porque como no lo había probado antes, no sabía si me iba a funcionar. Aparte que si no me funcionaba, me dolía un poquito pagar por esto, por el tamaño grande. Entonces dije, no, mejor primero pruebo el más pequeño y a ver cómo me va. Y pues la verdad es que sí, me ha gustado muchísimo. Después tengo aquí estos tres labiales, que son los que más he estado utilizando en el mes de septiembre. Y todos son labiales muy nude, como pueden ver. De hecho, nada más este es un poquito naranjita, pero estos dos son bastante nude, la verdad. Últimamente me han estado encantando muchísimo los labiales nude. Estoy como que en ese mood de labiales nude. No sé, la verdad es que se me hacen como que súper lindos para utilizarlos a diario. Aparte que no se notan tanto en tus labios. Bueno, puedes llevarlo a la escuela, puedes llevarlo al trabajo y está súper bien. El primer color que tengo aquí es de la marca... Esleek, esleek. Estos son de los Mad Me y este es en el tono Beard Dye Sweet. Este color lo comparan muchísimo con el labial Candy K de Kylie Jenner, pero... Se me hace demasiado. Todavía no me he convencido en pagar tanto dinero por un labial. Entonces, una opción, bueno, una alternativa muy económica era este, que estaba viendo muchos, muchos, muchos videos donde comparaban este labial con el Candy K. Y es este color de aquí. A mí me queda un poquito obscurito porque he visto que a muchas les queda como que bastante nude, como más rosita palo. Y a mí me queda como muy naranjita, pero he visto comparaciones y es exactamente el mismo color. De verdad, el mismo. La fórmula es una fórmula que si comes algo no te va a durar. Es totalmente mate, no transfiere, pero no dura si comes algo súper grasoso. Eso es lo único malo. Y yo pues siempre como grasoso. Después tengo aquí este que es de la marca Colourpop. Este es en el tono Midi. Como pueden ver, ya se le borró el nombre. Eso es lo único malo de los labiales de Colourpop. Que no esperes como que el empaque dure muchísimo, pintadito, bonito y así. Si no, más bien que se le va a ir el nombre muy muy rápido y sobre todo esta parte de aquí. Pero la verdad es que no me importa tanto el empaque si el producto es bueno. Y para mí es bueno. Sé que a muchos no les gustan los labiales de Colourpop. Bueno, los labiales Ultra Matte Lip de Colourpop porque son muy muy resecos. Yo en lo personal no tengo problemas con estos labiales. He probado labiales todavía más resecos y sigo sin tener ningún problema. Mis labios la verdad es que aguantan mucho. Este color de aquí es el que yo ahora mismo he puesto. No sé si lo puedan ver. Este sí me queda un poquito más clarito. De hecho, este sí esperaba que fuera más clarito. Lo pedí porque quería un labial nude, pero nude clarito. Como muy clarito. Y después me di cuenta que era como que mi color de labio es perfecto. O sea, no era tan nude como corrector y así. Sino más bien que era un color como para poder utilizar a diario. Y que tus labios se vean con un toque de color bonito y así. Otro labial que he estado utilizando demasiado es este de aquí de la marca... Bashful, no. De la marca Galactic. Este es en el tono Bashful. Y este labial, Dios, la fórmula... Es que los colores... Todo. Me encanta todo de estos labiales. Tengo dos más y planeo comprar más colores porque la fórmula me encanta. Es una fórmula que dura todo el día, que no transfiere, que seca completamente mate. Tus labios parecen terciopelo y súper súper cómoda de llevar. Tienen una gran variedad de colores. Galactic se ha vuelto una de mis marcas favoritas en cuanto a labiales en líquido. Y no sé, este color es el que más he estado utilizando. Es un color precioso, como les digo, se llama Bashful. Y como pueden verlo ustedes, como que están en la misma área de tonalidades. Los tres me encantan muchísimo. Este ya es un color más oscurito, pero estos dos son perfectos. Este es como que con tonalidad más fría y este es como que más cálido, por así decirlo. Bueno, esos fueron todos mis favoritos de maquillaje. Y... Ah, no, esperen. Falta algo, algo. Esta brochita. Este ya es lo último de maquillaje. Bueno, no es maquillaje en sí, pero es como que entra en el área. Este es de la marca Royal Langmichel. No es como que tan tan buena como las de Sigma, pero se le parecen muchísimo a las de Real Techniques. Y las de Real Techniques son maravillosas. Siento que es más fácil conseguirla que cualquier otra marca de brochas. Esta la puedes conseguir en Sally, creo. Sí, Sally las vende también. En Burana también creo que las venden. Ahí compré algunas. Y... ¿Dónde más las he visto? Es que en Estados Unidos parece que la venden en Walmart. Ojalá las vendieran en los Walmart de aquí. Al menos yo no las he visto. Pero esperemos que muy pronto lleguen a los Walmart de aquí, de México. Porque estaría súper padre poder conseguir estas brochas. Ya que son de excelente calidad. Esta me encanta para... Ya me desvíe totalmente del tema, ¿se dan cuenta? Esta me encanta para difuminar todas las sombras. Hace su trabajo excelente. Las difumina súper, súper bien. Es muy fácil difuminarlas. Las sombras quedan como que perfectas. Pero sí, esta se llama Riz. Que es... Cuenca. Creo. Como crema para el cuerpo, he estado utilizando muchísimo esta de aquí. De hecho, no es para el cuerpo. Es más bien crema para las manos. Pero yo la verdad es que la uso para el cuerpo porque huele tan, tan rico. Esta es de limonada de sandía. Para mí siento que huele más a sandía que a limonada. Huele delicioso. De verdad, se los recomiendo mucho. Otra cosa que me encanta. Esta es de la marca Batamori. No se los dije, pero ya se los estoy diciendo. Y esta cremita de aquí, no sé si fue edición limitada. La verdad es que no estoy segura. Esta dice que contiene vitamina E. Así que está súper, súper bien. Se supone que estas cremitas son para las manos porque absorben muy bien. Aparte que no te dejan un residuo brazoso en la piel. Pero a mí me gusta utilizarlas para el cuerpo. No sé, es que te duran muchísimo en la piel. O sea, dura muchísimo el olor. Pasas al lado de alguien. Y de hecho me pasó una vez. Fui a correos porque tenía que ir a recoger un paquete. Y cuando entré a la oficina, la señorita que estaba ahí atendiendo, luego, luego me preguntó de qué perfume traes. Y yo, no es perfume, es una crema hidratante. Y me dice, ay, huele muy rico. De hecho me dijo que olía a pan. A pan. Pero a mí el pan me encanta. Así que ya ella me imaginó que también porque pues me dijo que olía bien. Y sí, era esta la que estaba utilizando ese día que me dijeron que olía a pan. Uno de los perfumes que más me encanta de todos los que he probado, porque ustedes saben, yo soy amante de los perfumes y más si tienen olor dulce, me encantan. Y uno que he estado utilizando demasiado en el mes de septiembre es este de aquí que... Vean esto. Ok. ¡Oh! Ya te arreglaste. Bueno, es que este, el único problema que tengo... Ah, mira. Pero, ahí está. No, todavía se mueve. Pero bueno. El único problema que tengo es ese que muchas veces se le zafa la cabecita y que no lo puedo llevar conmigo de viaje porque sí es como que muy lioso el empaque. Pero es un empaque precioso. Eso sí me encanta. Es una gatita. Este es el de Katy Perry. Este es el Meow. Y es tanto mi obsesión a este perfume. Huele súper rico. Huele a dodón de azúcar. Que es mi tercer bote. De hecho, este fue mi segundo bote. Pero el primero lo perdí cuando nos cambiamos de casa en la mudanza y así. No sé dónde quedó. Y me quedé con estos dos. Este ya está completamente vacío y por eso tuve que comprar otro. Este es como que el perfume que me caracteriza porque es demasiado dulce. El aroma te dura muchísimo tiempo. Y quiero comprar otro porque es tanto así mi obsesión con este perfume. Y aparte es de mi color favorito que es lo más padre. Se los recomiendo mucho si les encantan los olores dulces. Les va a fascinar. Eso ha sido todo por el video del día de hoy, hermosas. Espero que les haya gustado mucho. Y si fue así, no olvides darme manita arriba. Y si eres nuevo o nueva en este canal, te invito a que te suscribas en el botón rojito de aquí abajito. Es gratis. Y aparte, lo más padre es que cada que yo suba un video te va a llegar como que una notificación. También solamente lo único que tienes que hacer es activar la campanita que está aquí abajo o aquí abajo. No me acuerdo. Espero que esté aquí abajo, parece ser. Sí, aquí hay una campanita. Bueno, por alguno de esos lados. Y ahí solamente le das click y ya te va a empezar a avisar cada vez que yo suba un videíto. Para que no te pierdas ninguno. Pero bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos en un próximo video. Bye. Mua. Mua.